Algún de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena Eso tú eres garulla, retrechera, abeja Manos y sin manos y no ni pregunta Tú te lo buscaste por despertar mi pasión Encendiste mi hoguera y no tienes perdón Te pondré en una madera Necesita lo que era tú, te lo buscaste